Bienvenidos a un nuevo video de Carnifans, a todos nuestros amigos de la ciudad de Apodaca y alrededores en el bello estado de Nuevo León les tenemos una gran noticia, y es que ya contamos con un nuevo distribuidor autorizado donde podrán conseguir nuestras plantas carnívoras a precios muy accesibles. Con ellos podrán encontrar Venus atrapamoscas aclimatadas a iluminación intensa y con gran coloración, groseras, zarraseñas y demás plantas carnívoras y sustratos, y lo mejor de todo es que al tener este punto de venta tan cerca ya no deberán pagar gastos de envío y podrán acudir directamente y seleccionar la planta carnívora de su elección. También puedes visitar nuestra página web y elegir las plantas que más te agraden, las cuales puedes recoger directamente con nuestros distribuidores sin pagar gastos de envío. Para poderlos contactar te dejamos sus números telefónicos e instagram en pantalla y en la descripción del video, los encuentras como pantano carnívoro y hacen entregas en toda Apodaca y alrededores. Recuerda que te brindaremos atención post venta para que tengas éxito cultivando estas hermosas plantas, así que no lo dudes más, es tu oportunidad de iniciar en este hobby o ampliar tu colección.